Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy es la diferencia en los dolores de cabeza. Y para saber diferenciar cuando tenemos una cefalea de cuando tenemos una migraña. ¿Por qué? Pues porque algunas personas se empiezan a tomar fármacos porque creen que tienen un dolor de cabeza recurrente y lo que están padeciendo es una migraña que, en algunas ocasiones, con otro tipo de tratamientos que no son los habituales, analgésicos y antiinflamatorios, pues se les puede pasar. O, realizando, y ya os lo adelanto, un diario de la migraña, pueden aprender a detectar cuáles son las causas que le van a provocar esa migraña. Así que, hoy, rapidito, sencillito, una explicación y el tratamiento de los diferentes dolores de cabeza. Y sobre todo, ¿qué es una cefalea y qué es una migraña? Estad atentos porque comenzamos. Bueno, pues lo primero que os quiero comentar es que dentro de las cefaleas, en general, están incluidas las migrañas. Lo que pasa es que, como son un grupo muy característico y muy especial, se tiende a diferenciarlas, ¿de acuerdo? Mirad, la cefalea, el dolor de cabeza, lo dividimos en un gran grupo, que son las cefaleas primarias, digamos el dolor de cabeza primario, y en un segundo grupo las cefaleas secundarias, ¿de acuerdo? El primer grupo corresponde al 95% de todos los dolores de cabeza, y están incluidas ahí las migrañas, ¿de acuerdo? O sea, que todo es un dolor de cabeza. ¿Cuáles son estas, centrándonos en estas primarias, cuál es la gran diferencia? Pues mira, tenemos, la gran mayoría es un dolor de cabeza tensional, lo que se llama cefalea tensional, y eso corresponde más o menos al 70% de los pacientes. Luego tenemos las migrañas, que más o menos van entre el 10 y el 15%, más o menos, que afectan sobre todo a mujeres, sobre todo a pacientes jóvenes, entre 25 y 55 años, que tienen antecedentes genéticos en la gran mayor parte de los casos. Y luego tenemos algún tipo de cefaleas muy específicas, que son las cefaleas en racimos, o las cefaleas de los senos paranasales. Que ahora veremos un poquito más de cada una de ellas con la siguiente imagen, que se ve muy bien. ¿A todas las cefaleas le afecta el dolor de cabeza por igual? Pues no, y lo vamos a ver ahora mismo. Mirad, el dolor de cabeza va variando dependiendo del tipo de cefalea que tengamos. Mirad, si en el caso del que hemos comentado, vamos a ir de menos a más. De los senos paranasales, pues los senos están aquí, en esta zona, donde se ve la imagen, y entonces aparece el dolor, tanto detrás de la frente y en los pómulos. Ya os digo que esta es una de las menos frecuentes. La cefalea en brotes o cefalea en racimos es una cefalea muy típica, que aparece en hombres, que es un dolor que comienza justo detrás de un ojo, que incluso despierta al paciente por la noche, que ese dolor aparece varias veces durante el día, que es un dolor muy intenso detrás del ojo, que incluso provoca hinchazón y lágrime. ¿De acuerdo? Es un tipo muy característico de cefalea. Y luego tenemos la gran mayoría, que son las cefaleas tensionales. Pues ya lo veis, es generalmente provocado por estrés, por la falta de sueño, por preocupaciones, ansiedad, tras esa cefalea que tenemos también cuando hemos bebido alcohol de más, el dolor al día siguiente, etc. Es un dolor de cabeza que afecta a toda la cabeza, globalmente, y que es un dolor leve o moderado. ¿De acuerdo? Afecta un poquito más a las mujeres que a los hombres, pero con poca diferencia. Y es un dolor que es el habitual, el que tenemos habitual. Ay, que me duele la cabeza. Pues me tomo el paracetamol o el ibuprofeno y se me soluciona. Y por último, tenemos, como hemos dicho, las migrañas. Las migrañas, por regla general, es un dolor que aparece de forma unilateral, que decimos nosotros. Solo en un lado, ¿de acuerdo? Ya sea en el lado derecho o en el izquierdo. Y típicamente tienen fotofobia, que eso es, me molesta muchísimo la luz y además me aumenta el dolor de cabeza. Tienen sensibilidad también a los ruidos. Luego, ese puede producir mareo, náuseas, vómitos. Es un dolor tan potente que deja al paciente completamente inhabilitado para todas sus actividades. Y la gran mayoría tienen que tumbarse en sitios oscuros, sin ruido, dejándolos tranquilos, porque así poco a poco se les va a ir pasando. Y luego, que manifiestan lo que algunas personas dicen, bueno, para mí esto no me ha pasado nunca. Nunca, pero son las auras. Las auras son unos destellos, unas alteraciones neurológicas que preceden a la migraña, ¿de acuerdo? Tenemos migrañas con aura, que algunos pacientes dicen, uy, ya empiezo a ver los puntitos, las chiritas, me va a dar la migraña. Pero luego ahí existen otro tipo de migrañas que no llevan este aura, ¿de acuerdo? Las auras también varían muchísimo, ya os digo que son destellos, como pequeñas alucinaciones neurológicas que los pacientes los van determinando. Por eso es tan importante, como hemos dicho, establecer el diario, ¿no? Oye, me ha dolido la cabeza y me ha dolido por esto, pues es porque no he dormido bien. Me ha dolido la cabeza porque he tenido, pues, un berrinche y me ha pasado esto. Pues mira, ahora me ha dolido la cabeza y justo he visto que antes de dolerme me aparecían estos puntitos, estas chiribitas y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de explicárselo nosotros a nuestro médico el dolor de cabeza, nuestro médico, atendiendo a todo esto, va a poder clasificar la cefalea en uno o en otro lugar. Para la gran mayoría de las cefaleas, el tratamiento de las mismas, pues es con analgésicos y con antiinflamatorios. Pues como hemos dicho, paracetamol, ibuprofeno y todos los derivados que queráis. Olotil, aspirina, etc. Cada persona le va bien uno u otro. Pero para las jaquecas tienen otro tipo de tratamientos, que aunque el paracetamol y el antiinflamatorio pueden serles útiles, tienen otro tipo de tratamientos, ya sea para el momento migrañoso o preventivos. Por eso en el diario algunos de ellos dicen, es que con esto me va a doler o creo que en los próximos minutos voy a tener una migraña. Y tomándose el tratamiento puede disminuir o reducir o incluso evitar tener el episodio migrañoso en ese momento. Oye, pero ¿y los tratamientos? Mira, los tratamientos son una amalgama muy diferente, que engloban desde tratamientos que algunos dicen, Bueno, es que esto es para el corazón, porque se sabe que en estas migrañas hay alteraciones de vasoconstricción. Es decir, que los vasos que hay en la cabeza se cierran rápidamente y luego se dilatan. Pues existen ese tipo de tratamientos. Existen tratamientos incluso antidepresivos. Existen triptanes, etc. Es decir, tenemos muchos tratamientos para tratar la migraña. Y no a todos los pacientes que le funcionan un tipo de tratamiento, les funcionan a los otros. Por lo tanto, el especialista que tenéis que asistir, si el dolor de cabeza es persistente y no se elimina, es el neurólogo. ¿De acuerdo? Entonces, dolor de cabeza de forma habitual y tal. Consulto con mi médico de atención primaria, me hace los estudios, me pone los tratamientos, etc. ¿Qué es el dolor repetitivo o es muy típico de estos que veis aquí que hemos comentado? Entonces, tratamiento y si no funciona, especialista. El especialista que los trata es el neurólogo y él ya recomendará o nos indicará algún tipo de tratamiento o la suma de varios para evitar tener o el dolor de cabeza, la jaqueca, que también se conoce mucho con ese nombre, o la migraña. ¿De acuerdo? Pues nada más. Hasta aquí lo que os queríamos comentar sobre los diferentes tipos de tratamiento y las diferencias entre... de cefaleas y las diferencias entre unos, un tipo y otro. Si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias. Gracias.